Banchata Pizza Pizza presenta ¿Qué es cierto? Dime quién ama de verdad Y deja de lado los argumentos Si no nos queremos ni nosotros ¿Por qué regalamos el comprimiento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos desnobrenteros por dentro No quieras con el corazón tan roto Si muertes exigirte no te quiero Perdóname, pero quiero aprender A tocar en ti, no sé Tengo más miedo por ti que por mi joven Tengo que aprender a que termino a querer Si te pierdo en ti Dime quién me encuentras si solo soy feliz Está abierta tu puerta Si tenemos un sueño, dime quién nos despierta Sigo solo en el banco porque nadie se sienta Quiero reflejarme en tu mirada una vez más Y puedo abrazarte y no me puedes brillar Quiero ver como tu cuerpo va Quiero ver como tu cuerpo va Dice hijo que quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va Y quiero ver como tu cuerpo va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!